Descubre el Perú llega gracias a Alcarrás Edificaciones, Aroma de Mar. Hola, soy Gerardo Zamora. Ciudad Jardín, Perla del Pacífico, Ciudad de los Reyes, son algunas de las denominaciones que recibe nuestra ciudad capital. Desde la mítica Plaza San Martín, escenario de grandes acontecimientos, conozcamos Lima, que este 18 de enero celebra su 486 aniversario. ¡Acompáñenme! Nos encontramos con Rubí Capche, quien es representante del área de turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien nos va a acompañar en nuestro recorrido el día de hoy. ¿Qué tal, Rubí? Muchísimas gracias. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Bien, nos encontramos ahora en la Plaza San Martín. Bien, ahora que estamos recordando el aniversario de Lima, vamos a ver este escenario de la plaza que nos representa la etapa republicana de Lima. Como sabemos, esta plaza fue fundada en 1921, para cumplir 100 años de la independencia de la República. Ahora, vamos a apreciar también que quizás hay algunos rezagos, están tapados algunos monumentos. Sí, es lo que podemos apreciar, que normalmente, por ejemplo, la estatua principal se encuentra rodeada por una cerca, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bien, debido a las últimas manifestaciones que se han estado dando, es que para proteger el patrimonio, es que se han borreado con todos estos paneles, se han puesto algunas telas, no solo aquí, sino también en otros espacios públicos de Lima, con el fin de que se puedan dañar. Sobre todo en el Centro Histórico, ¿verdad? Exacto, sí, en algunas plazas también vamos a ver algunos monumentos que están un poco tapados. Muy bien, pero aún así vamos a poder recorrer varios sitios característicos de nuestra capital y que nuestro público va a poder visitar en este aniversario. Así es. Bien, vamos. Los edificios que vemos alrededor de la Plaza San Martín son muy importantes, pero el que vamos a apreciar justo al frente es el Hotel Bolívar. Bien, tienes un nombre muy particular, puesto que Augusto Beleguía comentó que solo frente a un San Martín podría estar un Bolívar. Ya que, bueno, curiosamente te cuento que antiguamente este hotel iba a llamarse Ayacucho, pero Ayacucho significa Rincón de los Muertos. ¿Y quién se iba a querer hospedar en el Hotel del Rincón de los Muertos? Claro, no era muy agradable la idea. Así que, por eso es que lleva el nombre del Hotel Bolívar. También es muy reconocido y muchos artistas internacionales se han hospedado en este hotel. Además que tiene un bar que es muy reconocido también. Así es. Siempre recomendamos que si alguien quiere tomar un buen Pisco Sour pueden venir acá al bar del Hotel Bolívar. Claro, clásico Pisco Sour Catedral. Así es. Ahora nos vamos a dirigir a Girón de la Unión para contar un poco más sobre la historia y la parte bohemia de Lima. Y aquí está la Casa de Piedro, también conocida como la Casa Dubois. Ahora, también algo muy particular que mencionas es que en el Girón de la Unión vemos muchos comercios, personas vendiendo, tiendas. Te comento que antes, en los inicios del siglo XX, el Girón de la Unión era un espacio público, pero aristócrata. Era solamente para gente adinerada. Es decir, estaba reservado para una élite. Exacto, había bastantes cafés, bares. Este más que todo nos representa la época de la Lima bohemia. Claro, además lo podemos ver en algunas imágenes que podemos encontrar incluso por internet, que representan las calles del Girón de la Unión. Bueno, y estamos ahora sí llegando a la iglesia principal en el Girón de la Unión. Sí, es la iglesia de la Merced. Bien, esta iglesia es muy particular. Vas a poder apreciar que su fachada es muy hermosa, es representante del estilo barroco. Lo vamos a reconocer porque tiene esas columnas salomónicas. Puedes ver que parecen como unas plantas enredadas. Pues esta es muy particular de este estilo. Bien, a la patrona de esta orden, la Virgen de la Merced, lo podemos ver en la parte central. Y sobre ella podemos ver un tipo de concha o venera. Pues esto representa lo que es la peregrinación. En casi todas las iglesias vamos a poder apreciar encima de los santos, pues este tipo de símbolos, una concha o venera. Ahora también aquí en esta iglesia es muy importante porque también descansan los restos del padre Urraca. Bien, este sería un personaje muy conocido para la etapa del Lima. Ahora, frente a esta iglesia vamos a ver a la plazuela de la Merced. Esta plazuela cumple también una función muy importante, puesto que, como sabemos, don José de San Martín va a proclamar la independencia en cuatro plazas. Bien, la plaza mayor y esta sería la segunda plaza donde él proclamaría. Es muy conocida y muy aparte de ello vamos a poder apreciar la estatua de Ramón Castilla. Bien, él habría sido uno de los presidentes de la República y con él se habría abolido la esclavitud. Por su importancia y por los acontecimientos y obras que él hizo, es que se coloca aquí una representación. Siempre, cada cierto tiempo, la municipalidad mediante ProLima van restaurando todos estos monumentos. Sí, esta es una zona también bastante concurrida. Y cuéntame, ¿la iglesia de la Merced está ya oficiando misa? De momento todavía están con ciertas restricciones, por eso lo vemos cerrado. Hay muchas iglesias que todavía están pasando las misas en vivo online. Muy bien, ahora continuamos nuestro recorrido por el Ciudad de la Unión. Sí, nos vamos a dirigir ahora a la Casa Curret, que habría sido antiguamente uno de los estudios fotográficos más antiguos de la ciudad de Lima. Bueno, ya nos vamos acercando a la Plaza de Armas, pero desde aquí puedo avisar que hay una edificación de color verde muy llamativa. Así es. ¡Guau! Mira ese diseño. Estamos llegando al estudio fotográfico Curret, bueno, actualmente conocido como la Casa Curret. ¡Guau! Pero mira, y además que resalta por su diseño que es totalmente distinto a lo que hay alrededor, ¿verdad? Exacto, bien. Este estilo particularmente es el estilo Arnubo que te comentaba, que aquí en Girón de la Unión vamos a apreciar. Bien, pues reconocemos por todas las formas figuras de plantas, vegetales. Y si ves en la parte central superior, vamos a ver que dice Fotografía Central Curret. Bien, que posteriormente va a pasar a su ayudante que sería Adolf Dubrera. Esto va a ser ya a inicio del siglo XX. Actualmente, bueno, esta casa, como podemos ver, ya no tiene esa función de estudio fotográfico. Sin embargo, podemos mencionar que Eugenio Curret era un fotógrafo muy conocido. Muchas de las fotografías de la ciudad de Lima, no solo de este espacio de centro histórico, sino también del Parque de la Exposición y otros ambientes más, han sido tomadas por este famoso fotógrafo. Ajá, y que forman parte además del registro histórico de la ciudad. Por fin llegamos a la Plaza Mayor, la cual actualmente se encuentra cerrada al público. De igual manera, pudimos apreciar su belleza y su legado cultural desde los diferentes puntos de acceso. Bueno, Rubí, después de conocer un poco más de nuestra Plaza de Armas principal, ahora vamos a seguir recorriendo Lima para conocerla en este 486 aniversario. Así es, te invito a conocer más lugares de esta bella ciudad. Vamos. Dentro de las expresiones de arte urbano y musical que encontramos en el centro histórico, destacan las estatuas vivientes, a quienes puedes apreciar a partir de las 4 de la tarde. Ellos son inspiraciones de otras culturas que nos deleitan con su arte. Por otro lado, encontramos también músicos de diferentes regiones e instrumentos musicales, quienes alegrarán tu visita por el centro de Lima. Orgulloso me encuentro de ser guamanguí, orgulloso me encuentro de ser guamanguí, orgulloso me encuentro de ser guamanguí, ser guamanguí, orgulloso me encuentro de ser guamanguí. La pur divisora, oh, la pur divisora, la vida, oh, la pur divisora. Bueno, ahora, ¿a dónde nos vamos? Ahora nos vamos al Parque de la Muralla, Sí, para conocer un poco su historia y también ver qué alberga dentro de este parque. Rubi, cuéntanos un poco la historia del Parque de la Muralla y qué es lo que tiene para ofrecer al público visitante. Bien, el Parque de la Muralla en sí tiene el nombre de sus orígenes en las antiguas murallas que bordeaban la ciudad de Lima. Bien, en el siglo XVII el virrey de Melchor de Navarra y Rocaful es que manda a construir las murallas para proteger la ciudad de posibles ataques de piratas y corsarios. Bien, pero con el tiempo se dieron cuenta que fue, digamos, una construcción inapropiada porque nunca se dieron ningún tipo de ataque. Ya en el siglo XIX, durante el gobierno del presidente Balta, es que se mandan a demoler todas estas murallas. Y pues en la actualidad lo que estamos viendo en sí nosotros son restos, pero del Tajamar. No de las murallas de Lima, sino que en alusión a lo que había antiguamente es que se le coloque el nombre como Parque de la Muralla. Claro. Bien, ya en el 2004 es que se inaugura como parque y pues lo que tenemos o lo que vemos que nos ofrece el parque es un restaurante con la vista a los vestigios arqueológicos que se han encontrado. También hay un pequeño minisológico donde se pueden ver llamitas y pues espacios, lugares de esparcimiento para los niños. Es ideal para venir con la familia. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente y es gratuito. Excelente. ¿Y ya está operando normalmente en este año 2021? Sí, ya está recientemente han aperturado el restaurante y pues los lugares para que puedan venir con sus hijos. Muy bien. Y además tiene diferentes accesos, ¿no? Incluso me parece que hace algunos años se extendió una parte del puente peatonal para dar incluso acceso hasta el puente Santa Rosa, si no me equivoco. Así es, sí. Tiene varios accesos, es muy grande, incluso también tiene una conexión con la Casa de la Literatura. Ah. Sí, para que puedan guiar a la biblioteca. Podemos llegar con la familia desde cualquier punto que tengamos el más cercano a disfrutar de las instalaciones del Parque La Muralla. Bueno, ahora sí, amigos, nos encontramos en el restaurante La Muralla, donde vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo aquí con todo el staff. Pues tenemos yo, como siempre, mi pescado a la plancha con una deliciosa ensalada y arroz. Por acá tenemos un arroz con pato, contundente, de la señorita Gina, con su pollo a la plancha, que le ha recomendado el médico. Y aquí, pues, una señorita Piel Azulieta con su lomo saltado. Y por ahí tenemos para compartir un pulpo al olivo. Así que vamos a hacer un pequeño brindis y salud por Descubre en Perú. Gracias por lo de señorita. Salud. 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 RM Aroma de Mar. Pasión por el ceviche. Los espera en Girón Iquique 439 Breña. Girón García Naranjo 050 La Victoria. Y ahora en su nuevo local. Girón Breña 218. Breña. Los esperamos. Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista, miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Tizón y Bueno, 192 Jesús María. Y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. Si buscas monturas de excelente calidad, en Álvaro encontrarás las últimas tendencias. Realizamos ventas al por mayor y menor a todo el Perú. Búscanos en Facebook e Instagram como Álvaro Monturas. Y visita nuestra web www.alvaryperu.com Con Álvaro tienes otra forma de ver el mundo. Almas Conectadas. El primer programa de sesiones Medium por redes sociales. Hay vida después de la muerte. Y ahora también, lectura de Tarot. ¿Tienes dudas sobre la salud, dinero y amor? Estamos para ayudarte. Hector, muy buenas tardes. Nos encontramos con el arqueólogo Héctor Gualde, que nos va a contar sobre un hallazgo increíble. Aquí, en la plazuela de la Iglesia de San Francisco. Y específicamente, frente al santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Bienvenido, Gerardo. Exactamente. Nosotros estamos actualmente en la plazuela de San Francisco, donde la Municipalidad de Lima, a través de ProLima, está ejecutando un proyecto de investigación arqueológica como insumo para la recuperación de este espacio público. Nosotros, en las excavaciones que hemos empezado el año pasado, hemos encontrado los cimientos de la antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Una iglesia que se construyó a inicios de 1600 y que a finales de 1670 fue demolida para ampliar la plaza y construir este nuevo edificio que vemos hoy en día. Y en la excavación, hemos encontrado varios testimonios de cómo era la iglesia antiguamente. Esta sería la parte externa de la iglesia. Esto es el piso de empedrado, de cantos rodados, por la cual transitaba la gente. Esta es la parte pública, digamos, estaba delante de la fachada de la iglesia. Es decir, era un nivel más bajo del que tenemos ahora. Exacto. En el siglo XVII estaba ese nivel. Y en el siglo XVI, un poco más abajo todavía. Esta era una antigua puerta y una portada que había aquí. Y detrás estaría el piso de la iglesia. En el otro lado, en la otra unidad de excavación que hemos realizado, está apareciendo lo que sería la cripta, que está debajo inmediatamente del piso de la iglesia. Es una cripta hecha con ladrillo que tiene como función enterrar a los hermanos de la soledad. Es decir, la iglesia fue construida por una cofradía, por una hermandad, que se conoce como la cofradía de los hermanos de la soledad. Entonces, ellos tenían el derecho de enterrarse debajo de su iglesia. Debajo de este arco que aparece acá en la pared se encuentra la cripta. Esto vendría a ser el techo de la cripta, o sea, la bóveda de ladrillo. Y en el interior, que tiene esta orientación, están depositados los entierros de esa época. Entre 1604, que se inaugura esta antigua iglesia, y 1670, que se abandona para construir esta nueva. Y ahí se han encontrado los restos depositados en esa época, entonces. Exacto. Tenemos fosas comunes, porque es también común en esa época, y también entierros extendidos de personajes importantes de ese momento en el siglo XVII. Y en la parte extrema, casi colindando hoy con lo que sería la avenida Lampa, estaba el altar de la iglesia. Y al altar se accedía por unas escaleras. Pero debajo del altar, debajo del altar principal, había también una cripta. Y estos son los restos de esa cripta, que estaba debajo del altar principal. Aquí se puede ver incluso, pues, nítidamente, ¿no? Que hay un piso con un diseño específico. Exacto. Es un piso de azulejos y ladrillos combinados, ¿no? Formando un diseño con muchos motivos florales, muy propio de Lima del siglo XVII. Incluso si tú ves las paredes de la cripta, tiene la impronta de los azulejos, que ya no se encuentran actualmente. Pero sí, se nota la forma. Exacto. Se decide desmontar los azulejos, porque eran muy costosos en esa época, para reutilizarlos en el nuevo templo. Y otros, los que se rompían, cuando querían desacarlos, se han quedado en el relleno. Y nosotros, cuando hemos excavado, hemos recuperado un montón de azulejos fragmentados. Que estaban ahí todavía. Que estaban ahí. En la esquina, no sé si puedes ver, hay como un nicho, como si fuera una ventana, ¿no? Eso, en realidad, es una hornacina. En esa hornacina, antes estaba una imagen... Una imagen, claro. ...del Cristo del Descendimiento. Esta imagen es del siglo también XVI, de inicios de 1600. Hecho por Pedro de Noguera, un artesano español afincado en Lima, que hizo el coro de la catedral y la pileta de la plaza de armas. Y este Cristo es un Cristo articulado, que sale en la procesión de Semana Santa, en el siglo XVI, y sigue hasta el día de hoy saliendo. Entonces, la misma imagen del Cristo del Descendimiento, que antes estaba en el viejo templo, hoy está en una ubicación similar en el nuevo templo. Muchísimas gracias, Héctor, por toda la explicación. Ha sido muy didáctico. Y vamos a continuar nosotros con el recorrido por el aniversario de Lima. Ahora vamos a ingresar al Museo y Convento de San Francisco. Obviamente, vamos a pasar primero por el control. Bienvenido al Museo y Convento de San Francisco. Estamos aquí para poder recibirlos y hacerles el tour. Muy bien, muchísimas gracias. Iniciamos entonces. Este convento de San Francisco se empezó a construir en el año de 1546. Y en beneficio de las donaciones, se enterraban debajo de las iglesias. Los españoles traen la costumbre de enterrarse debajo de las iglesias. Reunieron aquí aproximadamente unos 20.000 libros. Estando en un convento, pues, el mayor porcentaje de estos libros son de temas religiosos. Los libros más antiguos que se conservan en esta biblioteca se conocen como incunables, debido a que eran impresos en la cuna o nacimiento de la imprenta. La imprenta fue ideada aproximadamente en 1450. De modo que estos incunables van desde 1450 hasta 1501. Eran impresos en Europa y traídos aquí a América. Hay libros en inglés, francés, italiano, alemán. Pero el idioma oficial del inglés era el latino. La iluminación natural permite una mejor apreciación del lugar en todo su esplendor. Ingresamos ahora al claustro principal. Sí, todos los conventos se dividían en patios o claustros. Y llama la atención también la decoración a base de azulejos que fueron hechos en Sevilla, España, en el año de 1620. Tengan en cuenta que estos azulejos eran pintados a mano, uno por uno, ¿no? No había máquinas, robots ni computadoras. Y tienen una influencia musulmana, ¿no? Los musulmanes invadieron España cerca de 800 años. De modo que cuando los españoles invaden América, nos van a dar lo español y lo arco, o musulmán. El lugar donde nos encontramos es el lugar más importante del convento. Porque aquí es donde se tomaban las decisiones que tenían que ver con el manejo del convento. Las reuniones se dividían en capítulos. Por eso se llama sala capitular. Y aquí también se discutían los problemas que tenía la orden. Deben tener en cuenta que en esa época Lima era la capital del virreinato del Perú. El virreinato del Perú abarcaba lo que hoy llamamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y parte de Chile. Así es, casi todo Sudamérica. Entonces Lima era casi, digamos así, la capital de Sudamérica, ¿no? Es por eso que vemos tantas construcciones de la época del virreinato. Ingresamos a la sacristía. Aquí también podemos ver una muestra del estilo barroco. Sí, aquí a la derecha hay un retablo del estilo barroco. Llama la atención también el Cristo crucificado que está tallado en el colmillo del elefante, el marfil. Pero nosotros en la selva del Perú no tenemos elefantes. De modo que el marfil era traído desde Asia, de una colonia que tuvo España llamada hoy Filipinas. Y en esta sacristía lo que hacían los sacerdotes era revestirse con los ornamentos o vestimentas que vemos que utilizan durante la misa, ¿no? Hay un ejemplo aquí al lado izquierdo de estas vestimentas. La que está al lado derecho se llama casuya. Era utilizada por el sacerdote a la hora de la misa. Y la que está al lado izquierdo se llama dalmática y es utilizada por el diácono o asistente que tiene el sacerdote. Estas vestimentas eran bordadas a mano en hilos de plata por las clarizas, las monjas franciscanas. Que bordaban sobre cartón para darle esa especie de alto relieve que vemos. Estas vestimentas eran dedicadas para la Virgen María y son del siglo XIX. Y esta es una custodia. Cuando los españoles llegan acá al Perú en el siglo XVI, los incas tenían una fiesta que todo el mundo hoy conoce como Inti Raini. Pero obviamente los españoles no van a permitir que se siga celebrando esa fiesta. Entonces va a ser reemplazada por el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Que es la hostia consagrada que va a colocar al centro en la parte superior. Pero como se dan cuenta, esta parte superior también parece un sol. De modo que el nativo veía ahí el sol. De modo que se produce un sincretismo, una unión de las dos creencias. Ambos se sentían representados. La palabra catacumbas es una palabra en latín que significa entierro subterráneo, entierro bajo tierra. Antes de que naciera Jesús, en Roma ya existían cristianos que esperaban el nacimiento del Mesías. Pero en esa época ser cristiano era contra la ley. Y se excavaba en la tierra para poder enterrarlos. Pero fue tal la cantidad de cristianos muertos que se formaron varios cementerios debajo de Roma. Que se conocen como catacumbas. Entonces vamos a observar estas criptas. Bueno, originalmente eran individuales. Es decir, no tenían comunicación unas con otras. Pero ahora por cuestiones turísticas ya han sido abiertas o puertas improvisadas. Por eso son bastante bajas. ¿Existían quienes hacían los donativos algún interés en particular de ser enterrados bajo la iglesia? Claro, eran personas, digamos que eran devotos de San Francisco o de alguna de las imágenes que se exhibían en los altares. Por ejemplo, en esa época los carpinteros, si se han dado cuenta, hemos visto mucho trabajo en madera. Los retablos, los techos. Entonces ellos colaboraban económicamente con la iglesia y eran enterrados debajo del altar de San José, el padre de Jesús que fue carpintero. Entonces una forma de asociación era la profesión. Claro, brindar sus servicios. Entonces era el gremio. Pero hay personas que tienen diferente profesión, pero veneran una imagen. Por ejemplo, el Señor de los Milagros. Son personas de diferente profesión, pero veneran esa imagen. Entonces formaban ya una cofradía. O habían familias enteras que podían ser enterradas, devotas de algún santo en particular. Muchísimas gracias, Carlos, por este recorrido que nos has brindado. Y por favor, hacer la invitación a todo el público que quiere visitar el Museo de San Francisco. ¿Cuáles son los horarios y los precios para que ellos puedan venir? Sí, el Museo de San Francisco a partir del 2 de enero está atendiendo de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 y 30. Los precios son adultos 15 soles, universitarios 8 soles y niños 3 soles. Y les invitamos al público de Lima. Por el momento estamos atendiendo a todo público, aunque pocos turistas, lamentablemente, pero siempre van a ser bienvenidos. Ya lo saben, amigos, así que visiten el Museo de San Francisco. Están totalmente invitados. Van a disfrutar muchísimo de este recorrido y se cumple con todos los protocolos de bioseguridad. Así que nos esperamos. Almas Conectadas El primer programa de sesiones Medium por redes sociales. Hay vida después de la muerte. Y ahora también, lectura de Tarot. ¿Tienes dudas sobre la salud, dinero y amor? Estamos para ayudarte. RM Aroma de Mar, pasión por el ceviche. Los espera en Girón y Quique 439 Breña. Girón García Naranjo 050 La Victoria. Y ahora en su nuevo local, Girón Breña 218. Breña, los esperamos. Si buscas monturas de excelente calidad, en Álvari encontrarás las últimas tendencias. Realizamos ventas al por mayor y menor a todo el Perú. Búscanos en Facebook e Instagram, como Álvari Monturas. Y visita nuestra web, www.alvariperu.com Con Álvari tienes otra forma de ver el mundo. Hola amigos, quien les habla es Álvaro Peláez, abogado penalista, miembro del estudio Peláez Consultores Asociados. Brindamos los servicios en materia de derecho penal, derecho civil, derecho de familia, derecho comercial. Nos pueden ubicar en Girón, Tizón y Bueno, 192 Jesús María. Y a través de nuestras redes sociales. Estamos al servicio de toda la comunidad. Alcarrás Edificaciones. Somos una empresa 100% peruana. Realizamos sus proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, remodelaciones, servicios generales y más. En Alcarrás Edificaciones, hacemos de tus sueños una realidad. Aunque estaban en plena misa, no podíamos dejar de visitar por algunos minutos la Iglesia San Francisco, una verdadera joya de arte colonial. Bueno, hemos ingresado al Palacio Municipal de Lima y vamos a hacer un recorrido por la Biblioteca Municipal. Rubi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gerardo? Bienvenido al Palacio Municipal, el nombre del alcalde Jorge Muñoz y la subgerente María Paz Ramos. Bien, el día de hoy te voy a explicar acerca de la historia de la Biblioteca del Palacio y un poco también de la arquitectura que vamos a ver en el camino. Vamos entonces. Adelante. Bien Gerardo, mira, como puedes apreciar la arquitectura del Palacio, tiene un estilo con influencia francés. Toda la decoración que vemos es yeso y mármol. Mármol traído desde Argentina. Y si aprecias el techo, vas a quedar asombrado con ese hermoso vitral de estilo árnubo que tiene decoraciones de plantas y flores. Muy característico del estilo francés. Bien Gerardo, mire, camino a la biblioteca, este es el hall de los alcaldes. Aquí tenemos a los alcaldes a partir del siglo XX en adelante. Para mantener la tradición es que se mantienen los retratos en blanco y negro. Y el periodo de gestión de cada alcalde podemos apreciar el nombre y el tiempo que duele. Y están todos los alcaldes de ellos. A partir del siglo XX. El primero, Benjamín Bosa. Y el último, antes del alcalde, Jorge Muñoz, Luis Castañeda Lozio. Cuando nuestro alcalde acabe la gestión, su retrato estaría colgado en este espacio. Y después ya no va a haber más espacio. Ahora vamos a pasar a la biblioteca. Bien, ahora nos encontramos en la biblioteca municipal. Puedes apreciar que todo está elaborado en madera traído desde Centroamérica. ¿Qué tipo de madera es? Cedro. O sea, especialmente de Nicaragua y Panamá. El techo es un tipo de artesonado que inicialmente era un estilo machimbrado. De repente habrás escuchado de ese estilo que eran piezas unidas a presión sin pegamento o tornillo. Y espero que esto haya sido una restauración, ya está restaurado. Bien, esta biblioteca también te comento que fue inaugurada un año después que el palacio, en 1945. Y aquí albergamos alrededor de 30.000 libros. Pero 15.000 son los que vamos a poder apreciar en la parte de la biblioteca. Y la otra mitad estaría en las bóvedas guardadas. Vamos a apreciar un poco más acerca de ello. Tenemos libros de derecho, de historia, literatura, arquitectura. Tenemos los tomos del diario de comercio y el peruano también. Están todos muy guardados y pues son accesibles para todo tipo de público. Aquí pueden venir los historiadores, restauradores, estudiantes y público en general que esté interesado por conocer la historia de la ciudad de Lima. Además, recomiendo que aquí se guardan dos documentos muy importantes para nosotros. El acta original de la Fundación de Lima y el acta original de la independencia de Perú. Estos dos documentos están guardados bajo una bóveda, especialmente por la temperatura para que no se deteriore. Bien, Gerardo, ¿qué te parece la biblioteca? Pues en realidad hemos encontrado de todo. Como tú bien mencionaste, hay para todo tipo de público lector. Así que la invitación está hecha para el público en general que quiera asistir aquí a la biblioteca municipal. Y muchísimas gracias. Esperamos volver pronto. Gracias a ti por tu visita. Bueno, continuamos por el recorrido. Ahora por el Girón Ica, que hace ya algunos años se convirtió en un pasaje totalmente peatonal. Y que además antes de la pandemia pues hubo mucha cultura, había muchas expresiones artísticas de baile, presentaciones al aire libre. Que esperemos se retomen nuevamente ya cuando se den las condiciones, ¿verdad? Así es. Y ahora vamos a conocer un poco de la historia de los teatros, cómo era en etapa colonial y en la actualidad. Ok, vamos entonces al teatro municipal. Así es. Esta es la entrada principal al teatro municipal. Cuéntanos un poco cuál es la historia de este teatro, además que nos ha traído grandes espectáculos, eventos no solamente nacionales, sino también internacionales. Y que es un punto turístico y de arte ineludible. Así es. Este teatro fue inaugurado en el año 1930 con el nombre de teatro municipal. Sin embargo, anteriormente tenía el nombre del teatro Forero, ya que su dueño era Manuel María Forero. Bien, ahora algo que todos recordamos es un acontecimiento triste que pasó acá en el teatro municipal. Es que en el año de 1998 sufrió un incendio, cuando la cantante Eva Illón iba a dar su chaval público. Comentan pues que los telones, al estar con, perdón, los cables, cuando estaban muy calientes porque estaban ensayando, es que con la tela se prende y pues todo esto era de madera. Entonces era fácil para que todo... Todo reducido a cenizas. Exacto. Pero también hay una frase que dice que el teatro es como el fénix, ¿no? Renace su cenizas. Y podemos ver, mira, la arquitectura que todavía mantiene como la original. Lo bueno es que se ha mantenido la arquitectura original en la reconstrucción que se hizo, ¿verdad? Así es. Podemos ver incluso el techo, la forma que tiene el teatro y, bueno, las distribuciones que se están haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí a mi lado derecho podemos ver que es el palco presidencial por el escudo que tiene. Y a mi lado izquierdo, si puedes apreciar, es el palco del alcalde, ya que está con el escudo de la ciudad de Nino. Ahora, la distribución también podemos apreciar en la primera planta que viene a ser la platea. Luego tenemos los palcos, luego tenemos las mezanines, cazuelas y si ves en la parte superior unos pequeños huequitos llamados como el palco de las viudas. Ya que antiguamente las mujeres que quedaban viudas no podían estar tanto del público, entonces ellas eran separadas en esos espacios. ¿Qué capacidad tiene el teatro? Aproximadamente para mil personas. Bueno, luego de haber tenido el privilegio de disfrutar del maravilloso Teatro Municipal, lo hemos tenido para nosotros solos. Hemos podido apreciar su arquitectura, un poco de su historia, es maravilloso. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Ahora les voy a mostrar el museo del Teatro Municipal, donde vamos a conocer un poco más a profundidad su historia. También vamos a poder apreciar algunas piezas que han utilizado también algunos actores famosos y que han dejado aquí para el museo. Ah, mira. Entonces el ingreso al museo del teatro, tiene cuatro salas por lo que veo, esta es la sala uno. Así es, acá vamos a apreciar un poco de la historia del teatro en un inicio, cómo eran los corrales de comedia. Antiguamente se les llamaba así. Bien, acá vamos a apreciar el mapa y vamos a ver que existían cuatro corrales de comedia en etapa colonial de Lima. Tenemos punto A, B, C y D, que vamos a apreciar aquí, son los corrales de Santo Domingo. En el convento de Santo Domingo en la plazuela, antiguamente ahí existía el corral de comedia de Santo Domingo. También teníamos de San Andrés, de San Agustín. Ahora, algo peculiar, bueno, San Andrés, es el hospital antiguo de San Andrés, que viene a ser esto, que la moda de España venía acá a Lima. Por ejemplo, en España los corrales de comedia servían para poder ganar fondos para los hospitales. Por ello que aquí también hubo uno en el hospital San Andrés. Ya con el paso del tiempo se decreta una ley en que solamente debía existir un solo corral de comedia y pasó a ser los teatros. Bien, vamos a conocer ahora en la sala dos un poco de la historia de este teatro. Entonces, esta no fue la ubicación original de la construcción del teatro. Así es. ¿Conoces el teatro Segura? Sí, claro, que está muy cerca de aquí. Ese sería el primer teatro que se había construido, pero tendría el nombre de teatro principal, como podemos apreciar aquí. Pero luego, como sabemos también Lima, es una ciudad de sismos, de constante terremoto, pues muchos de estos no sobreviven y pues pasa a ser el teatro portátil. Se le llama así porque solamente era momentáneo. Bien, y posteriormente es que ya se construye uno aquí en los terrenos donde estamos nosotros. Y este vendría a ser el teatro Olimpo inicialmente. Esta es la última sala, sala 4, donde podemos ver una recopilación de las obras que se han hecho, los artistas que han pasado, recitales, conciertos, presentaciones. Y vemos aquí vestuarios, ¿no? Así es. Estos son algunos vestuarios que han dejado a los actores como una reliquia para el teatro que nosotros podemos exponer. También tenemos los diferentes espectáculos que se dan en el teatro, que no solamente son las actuaciones, sino también ballet, recitales, zarzuelas, canciones, entre otros más, que en la actualidad también se vienen presentando, pero de manera virtual. Bien, por su Facebook del Teatro Municipal que puedan poder apreciar algunas de estas presentaciones. Genial. Ya lo saben, amigos, hay mucha historia y tradición aquí en el Teatro Municipal y a través de las redes sociales pueden seguir disfrutando de esos espectáculos de manera virtual. Así que muy atentos y a seguir apoyando el arte y la cultura. Gracias. Bueno, acabamos de hacer nuestro ingreso al Parque de la Reserva, donde se encuentra el Circuito Mágico del Agua. Y, Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. ¿Nos vas a hacer el recorrido en esta tarde? Sí, así es. Vamos a dirigirnos primero hacia la entrada, el lugar que es conocido como la Logia, en donde se encuentra la fuente mágica principal. Cuéntanos qué tenemos aquí atrás. Esta es conocida como la Casa de José Sabogal, un pintor peruano cajamarquino que hizo, él se dedicó a hacer estos dibujos, esta iconografía con motivos peruanos, autóctonos peruanos de la costa norte del Perú y también inca. Se fusionó la idea del neoclásico con la corriente indigenista. Ajá. Entonces, era esa idea de fusionar. Hay una fusión, ¿verdad? Sí. Era el concepto y la ideología de Patria Nueva del presidente Augusto Beleguía. Paula, yo recuerdo que hace muchos años, pues, cuando era más joven, pues, venía a este lugar, pero era totalmente distinto. Yo lo conocía como el Parque de la Reserva. ¿Puedes contarles un poco de la historia del Parque de la Reserva y cómo es que ya convertirse en el lugar que todos conocemos ahora? Claro. Bueno, este parque fue inaugurado desde 1929 por el expresidente Augusto Beleguía, casualmente para poder conmemorar o rendir honor a los reservistas que lucharon durante la Guerra del Pacífico. Se creó este parque, que tiene como más de 8.000 metros cuadrados, con dos propósitos. Rendir homenaje al mariscal Don Antonio José de Sucre, ¿no? Que nos llevó a la independencia del Perú con la Batalla de Ayacucho en 1824. Y la otra fue el propósito de crear un espacio público, ¿no? Para que la gente se pueda recrear, venir y también conjugar. Es por eso que tenemos la logia, por ejemplo, la estructura de las fuentes y también otras esculturas con ideas indigenistas, ¿no? Era la fusión como idealismo del presidente Augusto Beleguía durante el primer centenario de la independencia para darle honor a nuestros héroes, ¿no? Que lucharon para que el Perú sea independiente. Actualmente, el Circuito Mágico del Agua se encuentra abierto al público parcialmente, ya que el show de luces se presentaba todas las noches. Está restringido debido a la emergencia sanitaria para evitar la aglomeración de personas. Y ahora, en su nuevo local, Girón Breña, 218 Breña. ¡Los esperamos! Alcarrás Edificaciones. Somos una empresa 100% peruana. Realizamos sus proyectos de ingeniería, arquitectura, diseño de interiores, remodelaciones, servicios generales y más. En Alcarrás Edificaciones, hacemos de tus sueños una realidad. Y ahora, en su nuevo local, Girón Breña, 218 Breña. ¡Los esperamos! Ahora estamos en el Museo de Sitio Bodega y Cuadra. Y en esta oportunidad nos acompaña Frank, quien va a hacer también el recorrido junto a nosotros. Así que, acompáñenme. Y aquí, ¿cómo estás? Hola Gerardo, bienvenidos al Museo de Sitio Bodega y Cuadra, el único museo que muestra restos arqueológicos y reinales aquí en el centro de la ciudad. Toda esta zona, que es el área arqueológica que tenemos, fue descubierta luego de un proceso, de un proyecto de renovación urbana que buscaba recuperar la casa. Pero se empieza a excavar y se ponen descubiertas estas estructuras. Ahora se empieza a investigar y se descubre que datan del siglo XVI. Hay estructuras del siglo XVII también y XVIII que nos indican cómo es que estaban construidas las casas en la época virreinal. El material que se utilizó para construir, como bien aprecian ustedes, es el adobe, la piedra, que es la piedra de río, porque el río está muy cerquita. Y también el ladrillo, que es el material que traen los españoles cuando ellos llegan aquí a la ciudad. Muy bien. Frank, ¿tú has estado antes en un lugar como este? ¿Qué te provoca? ¿Qué te hace sentir? ¿Percibes algo? En realidad yo siento, o bueno, según lo que puedo graficar, esto era un jardín. Esto era un jardín, esto era una entrada de, es como una entrada principal o algo, esto no estaba. Siento mucha bulla, mucho grito, mucha gente, como si fuera algún tipo de mercado. Exacto, es que justamente toda esta zona formaba parte del mercadillo de la ciudad. Aquí también vemos material original, bastante desgastado. Esta parte sí ya es nueva. Aquí tenemos justamente, son muros anchos. Desde que bajamos vemos los arcos y es que estas son características de las construcciones virreinales. ¿Tenían alguna función especial en que sean los anchos? Claro, evitar que hayan derrumbe, porque a diferencia de ahora no hay columnas que resistan o que soportan el peso. Entonces eran los arcos y los muros bastante altos. Ya estamos aquí en la parte del pozo. ¡Wow! Si nos colocamos por allá, por favor. Por favor. Tenemos el, este pozo se le ha encontrado también luego de excavar todo este relleno que cubrí el área. Está tapado, tal cual se lo encontró, se lo ha mantenido, pero posiblemente tenga una profundidad de 16 metros, que es lo usual en este tipo de pozos. Recuerden que pues aquí funcionaba el mercadillo, el camal, era necesario el abastecimiento de agua. ¿El agua de dónde venía? Por filtración del río. Frank, ¿tú crees que aquí puede haber ocurrido algún accidente en su tiempo? Mira, eso no es gracioso, pero en verdad sí. Hay una mujer acá sentada, ¿ok? Me parece que quien se ha caído es su hijo, su hija, no sé exactamente, pero mira hacia abajo, como preocupada. ¡Wow! La veo muy tensionada, triste en realidad, pero sí, siento que ha perdido ella a alguien aquí adentro, debe haber sido un hijo o una niña. Claro, porque quizá al ser pequeños, pues los niños por curiosidad se acercaban demasiado y podían terminar en el fondo del pozo. Que dices que tiene una profundidad de... 16 metros posiblemente. ¡Wow! La casa de la familia Bodega y Cuadra finaliza en este, este sería el muro final de la casa. Y entre este muro final y este otro muro que tenemos aquí, era pues una especie de camino. Netamente este muro que estamos viendo aquí al frente, viene a ser lo que hoy nosotros llamamos muro de contención, el tajamar, así lo llamaron los españoles. El tajamar tenía la función de evitar que el agua del río ingrese a la ciudad y eso fue un peligro desde que se realiza la fundación. Esperamos a todos, nosotros estamos los martes y jueves de 10 a 3 de la tarde, mantenemos todos los protocolos de seguridad, los horarios, perdón, los grupos salen por horas, son guiados, el costo por persona es de 4 soles y para niños un sol 50. Los sábados y domingos tenemos el horario de 10 a 5 de la tarde, también en grupos de 7 u 8 personas, salen por horas igualmente. Ya lo saben, los esperamos en Bodega y Cuadra. No sé por qué me parece, pero te veo un poco de incomodidad, me parece. Lo que pasa es que, bueno, eso es típico, cuando yo siento que tengo alguien que me quiere dar algún tipo de mensaje o algo, como medium que soy, me da cierto momento así como que estoy ido. ¿Tu padre falleció? Sí, ya hace muchos años. Ok. Siento la presencia mucho de este hombre que está queriendo pedirte en realidad perdón. Él se llamaba Jorge Eliezer Zamora Coral. Tuve una relación muy cercana con él, a pesar de que, pues, mi papá se separaron cuando yo era muy pequeño, tenía 4 o 5 años. Mi papá me muestra muchas cosas de madera, no sé qué relación tiene con la madera. Ah, mira. Yo de pequeño recuerdo mucho, pues, que mi papá tenía su taller en la casa que nosotros teníamos en Independencia. Y siempre, pues, estábamos rodeados de madera, de acerrín. Y él, en la fabricación de las castañuelas, nosotros lo ayudábamos, ¿no? Veo bulto de ropa como si fuese ropa acumulada. Que a veces él, pues, ¿no? De pronto estaba descuidado, ¿no? Y yo le lavaba la ropa que acumulaba en la semana, ¿no? Cuando él quería aprovechar ese momento, esa oportunidad, para poder que tengas muy en claro el tema de que él sí quería pedirte perdón. Y que los perdones de corazón. Bueno, muchísimas gracias, Frank. De verdad que no pensé hablar de mi papá hoy. Es un tema muy personal. Sí, él me puede escuchar, decirle que no hay nada que perdonar. Papá, yo te quise y te quiero mucho y siempre vas a estar presente. Siento que me acompañas de alguna forma en cada cosa que hago. Espero reencontrarnos en algún momento y abrazarnos fuerte como solíamos hacer. Excelente el recorrido por bodega y cuadra, ¿verdad, Frank? ¿Qué te pareció a ti? La verdad que sí, porque es bastante interesante ver cómo era la Lima en Cuba también, ¿no? Muy pocos conocen y que justamente se trata de eso, ¿no? Descubre el Perú nos muestra esos lugares que de pronto no conocemos, de los cuales no se habla mucho, pero que el público quiere conocer. Mira, es que acá hay artesanías. Oye, creo que esta es una parte importante de nuestro recorrido por Lima. ¿Entramos? Claro, vamos. Muy buenas tardes. Bienvenido, aquí estamos en la Galería Artenal San Francisco, más conocida como la Tres de Puerta. Lenin, ¿nos puedes hacer el recorrido entonces? Claro, nos puedes hacer el recorrido de aquí en el centro comercial. Buenos días, aquí promocionando mis artículos. Tenemos, por ejemplo, en las carteras, si vienen a ser de este por ciento alpaca, hechas en Cusco, hechas a mano, amigos. Aquí tenemos también las alpajitas. ¿Y cuál es tu producto estrella, digamos, el que más sale, el que más vienen los turistas y siempre quieren llevar? El que más tenemos aquí, tenemos en alpacas así, unas cosas así, mortícolas así, que nos exportamos a otro lugar que vienen a ser de alpaca, a cien por ciento. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tienen para ofrecernos? Los que vienen a todos sus ojos, miren. ¡Guau! ¡Ay, demasiado! Tiene de la costa, sierra, selva y de Lima. De Lima, miren. Aprovechando que estamos a puertas del aniversario de Lima. La Galería San Francisco es autóctoma, tiene productos indígenas de todas nuestras provincias, de costa, sierra y selva. Te vamos a ofrecer buen trato, buenos productos y, sobre todo, siempre vas a tener un objeto. ¡Ajá! Muy bien, ya saben. Galería San Francisco, aquí en el corazón de la ciudad. Pues, terminando este recorrido, vamos a brindar por el aniversario número 486 de la ciudad de Lima. Descubre el Perú, que está aquí. Salud, Frank. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante el programa. Y salud por Lima. ¿Aló? ¿Peli? Sí, sí, yo estoy acá, estoy donde me dijiste, en la Plaza Bolognesi. ¡Claro! ¿Dónde? A la espalda. Allá, Girón Breña, dos dicios, Aroma de Mar, pues, claro. Ahí vamos a almorzar, ¿verdad? Listo, voy para allá. ¡Roberto! ¡Gerardo! ¿Cómo están? Bienvenido a Aroma de Mar. Claro que sí. Claro que sí, nuestra casa. Y mira, mira, que vengo con un filo, ya no puedo esperar más. Aquí son cuatro B. Bueno, bonito, barato y bastante. ¡Oh! Eso es lo que le gusta al peruano, por favor. ¡Bienvenido a Aroma de Mar! Y por fin nos encontramos con el dilecto aumentado y no por ello menos cortado, Roberto Madrid, que nos recibe aquí en Aroma de Mar. Yo soy provinciano de la frontera con Ecuador, soy de Piura, con 20 soles llegué, ¿no? Vine y dormí en la calle, o sea, dormí en cartones en la calle, empezamos de cero porque no teníamos para comer ni dónde dormir. Demostrar que nosotros los jóvenes sí apostamos por nuestro Perú, porque nuestro Perú es rico y hay muchas cosas que trabajando se puede salir adelante y se puede enfocar en presa, ¿no? Nosotros también abrimos nuestra propia garretilla que está frente a la puerta número 3 de Polvos Azules, empezamos ahí el 28 de diciembre de 2008. Lo tienes ahí como fecha muy recordada. Claro, ese fue para mí, ese es el inicio que yo mismo me dije, ¿sabes qué? Y acá tenemos que ser empresa y seguir creciendo, ¿no? ¿Cuántos locales tiene ya Aroma de Mar? Tenemos tres cevicherías, ¿no? Donde estamos hace poco, hemos inaugurado este local en plena pandemia. Lo hemos podido comprobar, la pasión que le pones a lo que haces, te tomas tu tiempo y tratas de satisfacer a todo el público que viene aquí a Aroma de Mar. Mira, estamos ubicados en Girón García Naranjo 050 La Victoria, frente a la puerta número 3 de Polvos Azules. Y estamos también en Girón Iquique 439, referencia es Avenida Venezuela con Iquique y local principal que tenemos, Girón Breña 218, estamos en Breña, también. Creo que nunca he esperado para disfrutar de un ceviche tan delicioso que ya he tenido oportunidad de probar un poquitito, pero ahora sí, pues vamos a... Claro que sí, mira, nuestras delicias, tenemos una causa de camote con rellena con pulpa de cangrejo, tenemos un ceviche mixto con chicharrón de pescado, tenemos un pescado, una jalea norteña, que es un lenguado en este caso, un sudado de trambollo, tallarines a la huancaina y etcétera, y muchos triples platos marinos que tenemos en Aroma de Mar. Y ya no sé por dónde empezar, así que con su permiso, con tu permiso Roberto, muchísimo. Buen provecho. Ya saben, Aroma de Mar, donde pueden venir a disfrutar de todo lo mejor en platos marinos. Aroma de Mar. En telenovelas, películas, ya lo vi ahora, sí, sí, la máscara es mejor. ¿Quién es? Ríndico me recuerdo. Samora, ahí está. ¿Quién forma? Una ponchita. Ay, ay, ay. Ríndico. ¡Córquez!